Ante la captura que se produjo en el día de ayer del exdirector de la cárcel de alta y mediana seguridad de Valledupar, el mayor Luis Perdomo, el sindicato del INPEC en el Cesar se pronunció al respecto. Lo primero que hay que decir, que la corrupción, pues si vamos a mirar el trasfondo de estas situaciones, tenemos que mirar primero que todo y señalar que nosotros como sindicato hemos realizado 90 denuncias, más o menos aproximadamente ante la Fiscalía, para denunciar la verdadera corrupción que está en el INPEC. Los miembros de la agremiación consideran que los actos de corrupción al interior de los penales no suceden en todas las áreas de la institución y que además han hecho las denuncias pertinentes frente a los casos evidenciados y de los cuales han tenido conocimiento que el problema radica en los contratos de suministro de alimentación para los internos. La verdadera corrupción están los contratos que se hacen para el suministro de alimentación para los internos, eso lo hace parte de la unidad de servicios penitenciarios USPED y vemos que hay esto que se denuncia, pero la Fiscalía como que no hace como el trámite de pronto pertinente para que se esclarezcan estas denuncias y se lleven como a buen término si se trata de señalar actos corruptos. Además el integrante del INPEC recalcó que frente a la captura del mayor Luis Perdomo se debe tener cuidado porque podría tratarse como es de conocimiento por parte del sindicato de un falso positivo ya que esta situación se vivió con dos miembros del INPEC en Barranquilla donde las acusaciones resultaron ser sin ningún fundamento legal. En cuanto a la captura del mayor Perdomo, pues los posibles punibles van a desvirtuar o van a corroborar las actuaciones de él, las investigaciones pues darán su fruto y se podrá dar como una opinión acertada. Digo esto porque en anteriores oportunidades que conozco dos casos que ocurrieron en Barranquilla con dos uniformados del INPEC que fueron falsos positivos. Fueron capturados por parte del CTI dos compañeros y en el momento de las cuestiones de la imputación de la captura fueron dejados en libertad. Entonces fueron como falsos positivos. Entonces miraremos los resultados de esta captura del mayor Perdomo a ver qué podemos decir sobre eso. Hasta el momento las investigaciones por las denuncias presentadas siguen su curso y el propósito según lo manifiesta el ente acusador es llegar hasta las últimas consecuencias para depurar la institución. El exdirector de la tramacúa Luis Perdomo fue capturado en flagrancia cuando recibía la suma de 20 millones de pesos producto de una exigencia económica realizada a un interno a cambio de que le dejara ingresar al penal un objeto prohibido según conocieron los investigadores del caso. El mayor fue presentado ante un juez la tarde de hoy viernes y en los próximos días se conocerán más detalles sobre la investigación en su contra anunció la Fiscalía.